El pueblo hundido era Cirluz y hayan tres calles nuevas, tres calles, que era la principal, la calle ancha y donde estaba la gente de diversión. Eran tres calles y no había más. Era Caldeauri y la clase de máquinas. Era Caldeauri, se esperaba que llegaran las máquinas y los trenes eran... En ese tiempo era muy bonito, bonito porque toda la gente era alegre y todo cuando llegaban los trenes al menos. Yo trabajaba de Caldeauri y como no había luz, entonces los libros tenían unos paroles grandes, así que yo los ponía cuando me tocaba en el turno, porque hayan tres turnos. De las cuatro de la tarde están las doce, de las doce están las ocho y de las ocho están las cuatro. Entonces cuando me tocaba, y de manera que cuando llegaba a anunciar el tren, entonces yo ahí los ponía y se quedaba alumbradito ahí. Ahí vendían como se dice la cazuela, la rica cazuela, qué con sándwich y de todo, pescado alguno, ¿entiendes de todo? Sería bonito, pero eran las máquinas. Como había una torna mesa ahí, a ver, tengo en la casa yo, era la torna mesa, entonces llegan de a tres máquinas, entonces uno le iba metiendo ahí, pues les cuidaba. Las mantenía con el que nos fueran a morir, las mantenía ahí toda la noche. Cuando me tocaba el turno de doce a ocho, era la ocho. Pero la vida, como digo, era tranquila. Ahora hay muestra casi todo, porque ahora es más grande, porque hay hasta liceo, hay hasta... ¿Cómo se llama? Asilo de anciano, es como una llave. La estación ahora murió, hubo, la cazamáquina se quemó, la quemaron los hippies, la quemaron en día de abrigarse, se quemó todo eso. Que ahora apura la torna mesa, nada más.